Música 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 Bendito, a mí mi vida, santa, señoras y señores Si se metes en albausos, ¡me gane! ¡Se navena! Música Si usted se dio cuenta, falla, concentración del jinete Estaba volando el sombrero, lo alcanza a agarrar Y se ve la calidad De un jinete Señoras y señores Síguelo por favor muchachos También en el circuito Santa Mónica Cuidando la integridad física De los niños Así es, una monta muy limpia Una monta profesional Vamos a esperar que los chequen los paramétricos Se terminó El presento que los jueces serán los indicados El cachorro de San Isidro Quiero mandarle un...